Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo martes en el museo. Esta tarde nos acompaña Leticia Ruiz Gómez, no es la primera vez que visita el Museo de Albacete, la última vez fue en 2014, que nos habló del greco en un ciclo de conferencias que organizó la Asociación de Amigos. Leticia Ruiz es doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y graduada en Restauración por la Escuela de Restauración y Conservación de Madrid. En 1999 ingresa en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado y se incorpora al Museo Nacional del Prado, donde ha sido jefe del Departamento de Cultura Española de Renacimiento y del área de Marcos hasta 2020. En ese año fue nombrada directora de colecciones reales de Patrimonio Nacional, siendo la responsable del nuevo gran museo, la Galería de Colecciones Reales, que se inaugurará el próximo año. Entre sus actividades relacionadas con el Prado ha sido comisaria de un ingente número de exposiciones relacionadas en esa institución, solamente señaló algunas de ellas, la de Juan Bautista Maíno, el Divino Morales, o la historia de dos pintoras, Sofonisba Anguizola y la Vía Fontana, que comisarió en 2019. Fuera de la institución, ha sido comisaria de otras muestras, como por ejemplo Juan Correa de Vivar, maestro del Renacimiento Español, en 2011 en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Hay que señalar que Juan Correa de Vivar fue discípulo de Juan de Borgoña. En 2014, con motivo del cuarto centenario del greco, del fallecimiento del greco, comisarió la exposición del greco Arte y Oficio. Y recientemente ha comisariado otra muestra del greco, que se inauguró el pasado mes de octubre en el Museo de Bellas Artes de Budapest, en Hungría. La doctora Leticia Ruiz es doctora de más de una cincuentena de artículos publicados en revistas y en catálogos de exposiciones temporales. También es doctora, entre otras monografías, de la colección de estampas devocionales de las Descartas Reales de Madrid y también del catálogo razonado del greco del Museo Nacional del Prado. Esta tarde nos hablará del retablo de la Iglesia de la Trinidad de Alcalá, como saben ustedes, obra de Juan de Borgoña, que ha estudiado ella de forma muy profusa y además lo ha publicado en el catálogo de la exposición temporal que se hizo la primavera pasada en el Museo de Santa Cruz de Toledo con el título Juan de Borgoña, un maestro de oculto. Por tanto, estamos ante una de las mayores expertas y conocedoras de este retablo de Alcalá. Y nada más, cuando quieras y te escuchamos. Muchas gracias, Pascual. Muchas gracias a la Asociación de Amigos y muchas gracias al Museo de Albacete, donde es verdad que ya tuve la suerte de estar aquí con mi amiga Rubí, siendo entonces directora y ahora ha sido un gusto conocer a su sucesora. Bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo he mostrado antes mi sorpresa porque un martes por la tarde pues es muy difícil llenar los aforos y ha sido una alegría verles a todos ustedes aquí. Vamos a hablar de un retablo que se convirtió cuando fue descubierto hace muy poquito tiempo en una noticia de prensa importante porque realmente en el transcurso de unas obras de limpieza, de restauración de las tablas del retablo mayor de la Iglesia de la Trinidad de Alcaraz se descubrió algo que por otro lado ya se había avanzado hace unos poquitos años por un importante estudioso y excelente conocedor de los archivos locales como es Aurelio Petrel. Y esto es una noticia muy importante porque Juan de Borgoña es uno de esos pintores que tiene unos orígenes mucho mejor, muchas gracias. Unos orígenes que les suponemos por su apellido de origen flamenco o asentado quizá proveniente de Francia y que por su formación, por el estilo que muestra evidencia o queremos suponer un paso por Florencia, al menos por Florencia, por un estilo realmente vinculado con algunos de los pintores importantes de la Italia de finales de la segunda mitad del siglo XV. Es un pintor que junto con alguien tan importante como Pedro de Borgoña que quizá se conozcan en Italia o quizá se van a conocer seguro a finales del siglo en la importantísima Catedral de Toledo donde van a estar trabajando yo creo que en algún momento incluso juntos y junto con Juan de Flandes en Castilla van a conformar se van a conformar como los maestros fundamentales en el devenir de la pintura peninsular o al menos de una parte importante de la península del siglo XVI. Es en la Catedral de Toledo donde la presencia se documenta ya a finales del siglo XVI la presencia de Juan de Borgoña una presencia que sabemos documentalmente que es con una pintura mural hasta hace muy poquitos años hubiésemos dicho que un fresco para el claustro que están viendo ahora con unas pinturas bastante posterior de la Catedral de Toledo. La visitación una visitación que va a perderse con el tiempo y en ese momento por otras creaciones posteriores etcétera pero en ese momento al menos en ese momento ya coincide con el gran Pedro Berruguete pintor palentino con él tenemos todas las seguridades de que va a tener una estancia en Italia y que va a convertir su pintura en otra de las trascendentales para entender tanto la pintura de Borgoña como lo que va a suceder en buena parte de Castilla porque esto es importante y que es la presencia de unos maestros que sin ser nuevos su modus operandi a la hora de trabajar en estos ámbitos sí que van a sustanciar para siempre el trabajo de unos talleres que para hacerse cargo gracias al prestigio de los maestros de varios encargos a la vez pues van a ir consolidando no solamente uno sino a veces dos y tres talleres ubicados en distintos ámbitos de la geografía y con ello no solamente van a poder dar cumplida cuenta de los encargos que van obteniendo sino también de ir expandiendo de ir divulgando con los distintos oficiales y discípulos esos estilos esos estilos que impregnados en muchas cosas en muchos en muchos elementos de la pintura flamenca pero sobre todo con aportaciones de la pintura italiana que van a ser trascendentales bueno les muestro algo que como creo que han tenido la suerte de contar con uno de los grandes especialistas en este ámbito recientemente restaurado hace pues justamente se presentó en un pequeño coloquio de unos pocos especialistas que tuvimos la suerte de nada más acabar la restauración en la propia catedral reunirnos y hablar de este importante conjunto que realmente en algunos de los viajeros del siglo XVI llamaban la capilla sistina castellana la capilla sistina de Toledo este impresionante importantísimo conjunto que como digo hasta su reciente restauración veníamos diciendo que una de las características fundamentales al menos desde el punto de vista técnico era el conocimiento del fresco por parte de Borgoña hoy sabemos que no hoy sabemos que es una pintura mural pero no está realizada al fresco sino que son temples bueno una técnica distinta y que nos hacen pues conformar el trabajo del pintor de una manera distinta este es un trabajo apasionante pero que han tenido una monografía específica dedicada una charla específica dedicada a ese conjunto bien en el año 1503 muere Berruguete que estaba en ese momento trabajando en Ávila un espacio del que ahora enseguida vamos a hablar el retablo mayor de la catedral de Ávila y del que vamos a hablar precisamente por la relación con Borgoña no voy a señalar aquí unos trabajos que suponemos que en la propia catedral están trabajando los dos maestros incluso conjuntamente porque otra de las características de este momento y que se va a prolongar durante buena parte del siglo XVI son las asociaciones de talleres de familias artesanales para poder cumplir con plazo los contratos que habían convenido bueno la existencia de este retablo de este retablo que otro de los profesores de este ciclo el profesor García Saúco en un texto anterior al descubrimiento de las pinturas de Borgoña pues cifraba como un retablo bizarro y muy confuso en su distribución y en su totalidad algo realmente claro porque es un tiene una estructura un armazón característico de finales del periodo gótico y de los inicios del renacimiento y entonces no se entendía esas obras realmente malas de calidad hechas por un taller por talleres yo porque en las fotos no he llegado a ver el retablo antes de su restauración pero está claro que son al menos dos manos es decir es seguramente algunos de esos artistas ambulantes que basándose en estampas pues iban cumpliendo con los requerimientos que las distintas localidades les requería pues unas pinturas de muy poca calidad claramente de finales del 17 siguiendo la estela de Rubens y de los artistas flamencos muy bien difundida gracias a las estampas a los grabados y luego una serie de elementos de esculturas también con manos distintas es decir era una suerte de reciclaje de materiales en un retablo que por sus dimensiones apuntaba a un gran retablo en su momento bueno la pista fundamental nos la ofrece el profesor el historiador Aurelio Petrel cuando en 1999 publica unos hallazgos a propósito de la fábrica del libro de fábrica de la parroquia de la Santísima Trinidad donde pues se manifiesta no la totalidad del contrato son unos documentos muy valiosos pero desgraciadamente no manifiestan todos los aspectos que nos gustaría mucho tener pero sí claramente la personalidad de Borgoña ocupándose del mismo y bueno pues sobre todo se constatan fuentes documentales que abarcan desde el año 5 1505 hasta el año 1509 y eso pues realmente fue una noticia impresionante una estupenda noticia para aumentar el catálogo de este pintor que como digo es trascendental a la hora de entender la introducción del renacimiento en el arzobispado de Toledo y hay que recordar que el arzobispado de Toledo hasta el siglo XIX en el que España se organiza a través de las provincias que actualmente conocemos ocupaba básicamente un tercio de la península es decir era el arzobispado más poderoso y donde el pintor que podía vincularse al arzobispado se convertía realmente en el amo del cotarro artístico en el tiempo que fuera y este es el caso que le va a ocurrir a a a Borgoña no voy a no voy a comentar aquí las el pintor fundamental en los a finales del siglo XV y principios del XVI es sin duda es sin duda Berruguete Pedro Berruguete pero sí que también detectamos varias críticas por parte de algunos de los deanes de la catedral sobre los precios y sobre bueno pues la diversificación de Berruguete con sus otros talleres y en el caso de Borgoña seguramente con toda probabilidad más joven y en el momento inicial con mucho menos encargos y con precios que debían de ser otros pues se fue convirtiendo poco a poco en una suerte de persona muy a tener en cuenta cuando en el año 3 en 1503 mueve Pedro Berruguete todo el espacio fundamental del arte en la catedral gira en torno a su persona y eso es bastante importante bueno como digo después de ese descubrimiento importante en los archivos de la fábrica o sea del archivo de Albacete pero que se referían a la fábrica de la parroquia pues cuando hace muy poquito tiempo se comienza la restauración la limpieza de estas obras pues empieza a descubrir que realmente estábamos ante obras claramente muy provinciales muy de cuarta fila porque copias de artistas flamencos de Rubens y los artistas flamencos nos las encontramos en muchísimos ámbitos tanto en España como en Italia Francia y por supuesto en América donde las estampas de estos artistas flamencos llegan continuamente y se convierten pues en obras muy preciadas hay que tener en cuenta que el grabado se convierte en esa partitura que convenientemente distribuida tocaban los buenos artistas los malos y los regulares y yo siempre digo que uno de los grandes artistas de Toledo y de España que fue el greco casi siempre detrás de sus mejores composiciones suele haber estampa de otro maestro que readapta y que lleva hacia su propia creatividad pero en el caso de Alcaraz pues bueno es de suponer que en un momento determinado pues seguramente seguramente y gracias a una inscripción que apareció en la predela cuando se estaba restaurando recientemente pues apareció el año 1606 mediados del siglo XVII porque la última cifra no se ha entendido bien o yo no he sido capaz de ver esa última cifra pues es cuando se habla de la primera remodelación que se hace del retablo ¿cuál es el motivo? no lo sabemos muy bien por lo que escriben los restauradores el taller de restauración que se hizo cargo de esta recuperación posiblemente hay restos de que hubiese producido algún incendio cosa que no es tampoco rara y eso obliga en una parroquia que seguramente a mediados del siglo del siglo XVII ya no es el Alcaraz de una industria importante como es en el siglo XVI con las famosas alfombras de Alcaraz las bolsas de Alcaraz que se convirtieron en regalos de alto de prestigio pues esa industria había ido decayendo y en el siglo XVII cuando toca bien porque haya habido un incendio o bien porque hay un cambio de gusto en la parroquia ya no hay los fondos suficientes como para encargar a un gran taller hacer un nuevo retablo esto es algo muy habitual en muchísimas iglesias en muchísimas localidades donde los cambios de gusto hace que si la parroquia si el pueblo si la comunidad tiene suficiente una economía saneada haga un encargo completamente nuevo que en muchos casos lo que hacía era destruir por completo estos retablos que se habían quedado anticuados mi hipótesis es de que este no era el caso de Alcaraz a mediados del siglo XVII y lo que se hace y esa ha sido la gran suerte la pobreza seguramente ha sido la gran suerte de esta recuperación porque lo que se hace es aprovechar los tableros como soportes secundarios para luego pintar encima estas tablas como digo basándose en estas estampas de obras flamencas bueno aquí ven parte de ese proceso de restauración una santa cena que van limpiando y aparece pues una espléndida anunciación no voy a poner más ejemplos porque bueno este es un aspecto que seguro que han contado mucho mejor los restauradores y con más muchos más detalles bueno pues eso ha permitido ha sido una restauración completa donde se han limpiado también las esculturas esculturas que pensamos que fueron del que también aparece en la documentación rescatada de Copín de Holanda alguien que también por su nombre y apellido suponemos otro de esos flamencos o de origen flamenco que están trabajando en el entorno en el rico entorno de la catedral de Toledo y de todos los encargos del arzobispado y con el que se va a asociar en más ocasiones Borgoña pues una parte de estas esculturas muy posiblemente sean también de Copín de Holanda bueno ahí ven un poco el antes y el después las tablas colocadas y la recuperación básica de estas piezas del retablo bueno aquí traigo por obra de Juan de Borgoña precisamente una imagen del que fue la personalidad que le que en ese en esa magna obra que se está realizando desde finales del siglo XV en la catedral de Toledo va a ser el personaje fundamental también desde el punto de vista político pero aquí solo me refiero a él que es el cardenal Cisneros que es fundamental para entender todas las obras y todos los artistas artesanos que están trabajando en la catedral y por tanto ya sumergiéndose en la órbita del arzobispado la muerte del cardenal en el año 17 va a significar pues una reordenación por así decirlo en las preferencias y en los autores que van a estar trabajando en la catedral y en el arzobispado pero en ese primer decenio en ese primer decenio fundamental donde en muchos casos pues se ha pensado que posiblemente Juan de Borgoña porque era un decenio el primer decenio del siglo XVI no perfectamente conocido y entonces eso ha significado que para entender la obra maestra o las obras fundamentales pero la gran obra maestra sigue siendo todavía la sala capitular pues para entender todos los elementos fundamentales italianizantes que están presentes en la obra más madura del pintor se ha supuesto por parte de algunos autores la última de ellas y una personalidad importante en el conocimiento de Borgoña Letizia Gaeta una italiana que ha trabajado muy bien sobre el pintor y con las relaciones con el mundo italiano han supuesto un viaje a Italia un viaje a Italia que si ya era muy dudoso por la documentación y por las obras que en ese primer decenio ha estado realizando Borgoña con el descubrimiento de las tablas de Alcaraz pues completamente despeja las dudas es un pintor que en ese primer decenio está trabajando muchísimo además en todo el arzobispado ya haciendo trabajos todavía en la catedral varios trabajos de distinta índole como luego van a ser además de la sala capitular la sala mozárabe pero en el primer decenio como digo ya hemos podido sumar una serie importante de trabajos que hacen inviable la posibilidad de ese viaje a Italia bueno sencillamente para recordarlo aquí un poco vemos la única obra que conocemos de el perdido destruido bueno pues suponemos que desde el siglo XIX retablo de Talavera de la Reina esta última única tabla que tienen ustedes a la izquierda que es esta se conserva en el Museo de Santa Cruz esta esta llanto ante Cristo muerto que es una de esas composiciones centrales dentro de la iconografía cristiana y que Borgoña va a repetir en muchas ocasiones aquí a la derecha ven otro ejemplar único que conservamos en Illescas que es básicamente realizado en las mismas fechas que se está realizando también Alcaraz en el caso de Talavera no hay seguridad documental sobre sobre cuando se está realizando aunque por estilo podemos considerar que también en esos primeros años muy bello el de Illescas aquí podríamos hacer una alusión una discusión sobre el tratamiento de los de los paisajes una condición muy toscana que trae Borgoña a España y que realmente es una belleza siempre el tratamiento de los árboles la vegetación esos riscos con esas rocas características que van a hacer de Borgoña otro de sus elementos peculiares cargados de poética a veces con bueno yo creo que en el ejemplar de Illesca se ve con esas aves que están volando al fondo y luego bueno esas cuestiones que a veces nos ayudan a discernir a los que trabajamos en tratar de separar las cronologías la presencia de los halos dorados que en mi opinión son una se acercan más a los inicios del siglo que en el ejemplar de Tavera que yo creo que puede ser un poco posterior pero solo un poco posterior en fin distintos elementos muy interesantes y que van haciendo de Borgoña pues bueno ese pintor con una presencia en la claridad compositiva de todas sus obras la perfecta distribución de las figuras y luego esos tocados y esos elementos que hacen de él un pintor realmente con una personalidad propia y que gracias a todas estas obras en este momento pues está necesitando de un taller y un taller que claramente va a establecer mucho antes de lo que en muchas ocasiones se ha venido diciendo con él de él bueno este es otro de los para mí este es el el retablo más bello que pinta bueno venimos diciendo que en torno a 1500 1504 mi opinión personal yo mantengo esta cronología pero mi opinión personal es que este debe ser o una obra prácticamente totalmente de su mano o una obra un poquito posterior bien es cierto que esos halos dorados que ven aquí pues contradice lo que les acabo de contar sobre mi opinión sobre el uso de estos halos que luego se van diluyendo y se convierten en meramente un halo mínimo pero ciertamente esta es una bueno aquí les presento tres luego van a ver algún ejemplar solo se conservan ocho de las carboneras de Cuadazaón se perdió toda la estructura y hoy se guardan en el Museo Diocesano de Cuenca y realmente es una obra extraordinaria donde también a pesar de que prácticamente todo él sea de la mano del maestro también adivinamos de ese retablo de las carboneras es el ejemplar de la derecha y yo bueno cuando estaba estudiando todo el conjunto el conjunto de Alcaraz pues bueno pongo imágenes de distintos maestros y siempre pongo a Berruguete porque yo creo que en el primer momento hay mucho de Berruguete en muchas obras es decir es un maestro un poco mayor que él y es el maestro perfectamente asentado y con mejor reputación cuando Borgoña llega a la península y entonces yo tengo para mí que el de la derecha es una obra en la que no es de Pedro de Campaña pero sí que muestra bastantes elementos no sólo compositivos porque eso no tiene demasiada importancia en estos momentos pero sí bueno el conjunto de los plegados el uso de ciertos elementos me parece que son de una mano distinta a Borgoña y se asemeja en ciertos aspectos a la mano del gran Pedro Berruguete ya documentados aunque con ciertas más que documentados identificados en algunos por el profesor Diego Angulo Íñiguez y que luego se han ido refrendando por los hallazgos de otras obras como digo en este momento inicial y obras que están trabajándose en el mismo momento que se está haciendo Alcaraz pues es este retablo que bueno luego voy a volver a hablar de él a propósito de la estructura pero ya van viendo esta estructura casi de de gran tapiz de colocado de fachada muy plano en este caso en una de las capillas de la Catedral de Toledo la capilla de la Concepción y en la que bueno pues esta es una obra en la que luego vamos a recordar algunas de las composiciones porque en algunas de las composiciones son repeticiones o variaciones con pequeñas variantes de lo mismo que está haciendo en ese momento en Alcaraz el retablo de la Concepción es un retablo en el que ya tenemos la claridad que debió debió de ser un encargo de Juan de Salcedo un personaje muy importante en ese momento era canónigo y protonotario de la catedral de la seo toledana y además en esas mismas fechas desde el año 1492 hasta su muerte en 1504 es decir cuando se acaba el retablo de Alcaraz era ni más ni menos que arcediano de la parroquia de Alcaraz es decir que tenía estaba perfectamente situado como canónico y como protonotario en la catedral y al mismo tiempo tenía ese estrechísimo vínculo con Alcaraz y con toda probabilidad aunque no lo dice en ningún sitio este rey mago Melchor que aparece retratado en una de esas obras fundamentales que luego vamos a recuperar también por su composición que es la adoración de los magos pues debemos de entender con esa lujosísima vestimenta que también era muy característica de la Toledo de la mejor Toledo catedralicia del momento a Juan de Salceda que además cuando muere poco después de morir se le hace en la misma capilla su sepulcro y bueno ahí lo he traído un poco no sé no vamos a hacer comparaciones pero bueno también ahí retratado Juan de Salcedo que también hace un guiño Alcaraz en el mismo retablo en una de las tablas o casas que es el nacimiento de la Virgen y donde aparece como ven debajo de la cama una alfombra característicamente de Alcaraz y aquí les he traído a la izquierda dos elementos uno que me parece muy muy pertinente porque prácticamente es el mismo dibujo aunque solo lo conocemos por una fotografía en blanco y negro de uno de los archivos del Instituto Diego Velázquez del Consejo de Investigaciones Científicas a propósito de una exposición que hace muchos años se hizo de las alfombras no una exposición sino un catálogo un libro una monografía sobre las alfombras de Alcaraz y para comparar el mismo colorido bastante parecida pero menos de dibujo pero sí de colorido la que se conserva en Medina de Pomar una de estas famosísimas y muy reputadas piezas de las alfombras de Alcaraz es decir que hace en su retablo en la catedral hace un guiño a la localidad de la que tenía esa responsabilidad como arcediano bueno estas las he traído estas dos imágenes pues para mostrar esa otra de las características importantes de gran retratista que tiene Borgoña ahí le vemos con posiblemente un sobrino de Juan de Salcedo Alonso de Salcedo que le vemos retratado aquí en otro maravilloso esta es una obra muy bella porque además se mantiene en muy buenas condiciones y podemos considerarla totalmente de la mano de Borgoña y vemos muchos de los elementos que vemos también sugeridos aunque esta obra es prácticamente del decenio posterior sugeridos en estos conjuntos previos y desde luego en Alcaraz esas visiones muy poéticas del paisaje al fondo con los característicos árboles suavemente mecidos por el viento esos cielos limpios muy claros por los que a veces vemos volar un ave y luego esas figuras perfectamente aplomadas maravillosamente distribuidas en la habitación donde se trabaja muy bien la perspectiva gracias a esos trucos muy bien aprendidos también del mundo italiano y del mundo florentino incluso también romano de esa época que son los suelos enlosados y esas techumbres y esas techumbres mudéjares que va ayudando a hacer esos escenarios característicamente toledanos pero al mismo tiempo ayudando a conformar esas perspectivas espaciales ya muy propias del mundo renacentista pero bueno aquí lo traía un poco a colación igual que repito el de Illescas donde también aparece un donante sin duda el que le encargó esa tabla o parte de un retablo que ahora tenemos perdido que aparece contemplando el llanto el lamento ante Cristo muerto y esta es otra de las intervenciones también con una atribución muy consolidada a Juan de Borgoña yo creo que hay alguna parte que bueno Santiago Apóstol a mí me parece un poco distinto pero bueno es una obra realmente importante el retablo de la epifanía que estaría realizado justo nada más terminado Alcalá entre el año 4 y el año 7 esta es un poco la horquilla que se viene manejando por distintas cuestiones entre otras por quien es el que hace el encargo que es Luis de Daza que es otro de los canónigos importantes de la de la catedral y que hace también una capilla es profeso para él y este la estructura también es muy interesante porque es una estructura semejante a la que acabamos de ver de la concepción aunque es un poco por las tracerías que aparecen en las polseras sería incluso un poco más arcaizante que la que es cronológicamente anterior bueno este es un efecto que yo he conseguido sin querer lo advierto porque no tengo yo mucha destreza en esto bueno ahí he traído la predela porque aparece nuevamente el retrato en este caso de Luis de Daza arrodillado a la derecha nuestra nuevamente esa forma de representar a los comitentes que han patrocinado la obra y aquí traigo mínimamente pues la obra en el que el año 1508 ya les digo que el 3 había muerto Berruguete sin acabar el enorme el importantísimo retablo mayor de la cátedra de Ávila donde además de Berruguete trabaja otro maestro otro maestro del que se empiezan a conocer más datos en fechas recientes Santa Cruz de apellido pero que está trabajando un poco en esta órbita es un pintor más flamenco en cuanto estilo que lo que es Berruguete y lo que es Borgoña pero es muy interesante porque en el año 8 es tan importante ya Borgoña empieza a dejar trabajos trabajos importantes en Salamanca y en otros un trabajo que va a aceptar Juan de Flandes precisamente porque realmente está cargado de trabajo ya se ha convertido en una referencia importantísima en el arzobispado y aquí se le encarga por ejemplo que concluya y restaure es decir que retoque este retablo que había acabado sin concluir luego lo recuperaremos por la estructura bueno y aquí recuperamos volvemos a Alcaraz vemos el conjunto y recuperamos al que consideramos que debió de ser por lo que les acabo de decir el que vinculó a Borgoña con esa parroquia con Alcaraz bueno aquí les traigo una foto que enseguida voy a recuperar un poquito más grande una foto del archivo Amellier de Barcelona fechada en 1950 y tiene mucho interés porque nos da otra transformación más que va a conocer el retablo que seguramente es una transformación que justamente es la transformación que va a variar ya en el año como 10 años después cuando con el concilio Vaticano II estos agrarios que en este momento en la foto de Blanco y Negro de 1950 de épocas anteriores se había situado justo en medio se había adelantado y entonces bueno aquí en esta foto ahora enseguida la veremos un poco más grande ya nos da también otro movimiento otro movimiento sobre todo decorativo en torno a las casas y a la distribución a los distintos registros que tiene el retablo bueno la recuperación de todas las tablas de las ocho tablas la vamos a ir viendo qué es lo que se recupera vemos que era un retablo en los que los restauradores han debido de penar mucho porque que explica pues las pérdidas las faltas los problemas los desgastes que a mediados del siglo XVII hubieron de tener estas tablas para explicar que se dieran por bueno por desechables y sólo para aprovechar como soporte secundario los tableros en un momento en el que por otro lado ya se está trabajando básicamente desde se está trabajando siempre en tela no tiene mucho sentido que estén trabajando sobre tabla más que aprovechar y por eso digo yo que la parroquia ya debía de ser bastante pobre para no desahuciar por completo las tablas y hacer que estos pintores de segunda estén trabajando sobre los tableros ya sólo los tableros bueno es muy interesante porque nos va mostrando los paralelismos con el retablo de la concepción que está trabajando en el mismo momento en la catedral de Toledo y nos está proponiendo y nos está convenciendo de un maestro que tiene el taller establecido en Toledo y que sin duda lo que está haciendo es hacer el trabajo en Toledo y luego con sus ayudantes con sus oficiales llevar cuando todo está concluido las obras a Alcaraz es muy interesante porque sabemos por la documentación tan valiosa que el profesor Petrel descubrió en el año 99 y que luego en la publicación reciente a propósito de todo el conjunto volvió a recuperar y volvió a darnos datos de refresco muy interesantes pues nos va señalando a varios mayordomos desde el año 1502 hasta el año 1507 1509 donde todavía se está pagando estas obras el más importante quizá Juan de Rivera porque en el año 1504 cuando aparece el visitador a fiscalizar las obras hace varias consideraciones dándonos a entender que había irregularidades en los pagos y en la forma de llevar la obra también se señala a otra figura muy interesante Bartolomé Díaz que era sacristán entonces en otra de las parroquias de Alcaraz en la de San Ignacio y yo tengo la impresión de que este podía ser figura de enlace quizá hombre de confianza de Juan de Salcedo y que debía de ser posiblemente el que es que estuviera más al tanto de cómo iban las obras en el taller de Borgoña en Toledo y se señalan también Petrel nos ayuda a encontrar nombres Petrel habla de un término prácticamente de micro decenazgo es decir que aunque hay una serie de acopios económicos para poder pagar a Borgoña esta obra también se hacen incluso pagos en especies y se señalan varios vecinos de Alcaraz como el síndico Juan Sánchez de Provencio el jubetero es decir el sastre que hacía jubones Alonso González el organista azorero es decir es un trabajo en el que los retablos mayores eran las obras de mayor prestigio de una localidad o de una parroquia concreta y vamos viendo como distintas personalidades o artistas artesanos están haciendo distintos pagos para poder hacerse cargo de esta obra en el caso de la anunciación yo creo que la base fundamental es en este caso una estampa de Martinson Gower o una estampa que a su vez deriva de Martinson Gower porque esta la encontré entre los ejemplares que posee el Museo de Budapest que tiene una importante colección de estampas y esta está asociada a Martinson Gower el estilo es de él pero no está claro que sea del maestro pero en cualquier caso estamos mostrando una composición un espacio muy semejante una serie de detalles que es claro que manejó Borgoña como manejaron muchos otros artistas porque realmente esta composición tan elemental de anunciación no es exclusiva de Borgoña pero realmente uno de los autores que yo he encontrado que utiliza con más más cercano a estos modelos bueno les he puesto un ejemplo de la tabla el reverso donde también yo adivino que hay uno de los travesaños el que está en medio es un travesaño claramente un poco posterior los travesaños originales debieron de ser quizá dos quizá tres y en algún momento se hace ese refuerzo pero bueno esto es un elemento técnico muchas veces muy interesante porque la forma en la que están aparejados y están ensamblados los tableros también ayuda mucho a veces a encontrar el trabajo de un taller del maestro y de sus oficiales y aquí vemos bueno he traído la foto la he traído en blanco y negro en algún otro caso la he sustituido es el del mismo retablo el de la concepción el que se hace para la catedral pero bueno es mostrando un poco como tiene el mismo fondo la misma procedencia como fuente compositiva lo que ocurre que en el caso del retablo de la concepción pues da mucho más aire a la escena no están tan en primer plano y le permite meter detalles como el atril que en el caso de Alcaraz pues se ha sustituido y están las dos figuras en muy primer plano y son mucho más monumentales pero la esencia es la misma muy interesante porque este es un elemento que utiliza de forma muy clara Pedro de Berruguete y no sabemos si lo utilizan los dos a la vez o en el caso de Borgoña es también una asimilación de las formas de Berruguete que son esas colgaduras esas colgaduras de hilos de oro de hilos de tejedurías realmente extraordinarias de muchísima calidad y que bueno sabemos que en Toledo realmente había unas fábricas de textiles realmente muy buenas y que eran las que dotaban aparte de permitir pues la la bonanza económica entre otras cosas de Toledo pues realmente permitían todos esas ese gran lujo esa dignidad que la iglesia Toledana siempre empleó en todo su ritual y que realmente Cisneros está recordándonoslo en todas las obras y en las que aparece trabajando desde luego por lo menos Borgoña esas colgaduras que normalmente y a ver si vemos algún detalle porque desgraciadamente las de Alcaraz hay muy pocas que se conserven perfectamente pero en todas ellas vemos rastros que por comparación con los otros ejemplares de Borgoña o de textiles de textiles de actuales de la propia catedral pues vemos la simbología cristológica que en muchas de ellas aparece piñas cardos o el tronco seco serpenteante que también pudieron llegar de textiles que se están importando desde tejedurías florentinas e italianas en general y esas colgaduras con los ribetes con el ribete rojo van a aparecer en muchos de los ejemplares de Borgoña en estos momentos ya luego según va progresando los años progresándonos la palabra según va evolucionando esas colgaduras van desapareciendo para dejar esos espacios abiertos y dejar ver espacios arquitectónicamente más complejos o ventanas con esos maravillosos paisajes característicos bueno aquí esto lo he traído porque bueno cuando estaba trabajando sobre sobre este retablo pues me gustaba ver mucho toda esta afiliación tan larga y esta importancia de Borgoña convirtiéndose en el gran maestro que hasta su muerte en el año 36 pues va a convocar una serie de nombres importantes que a su vez van a gestionar distintos talleres y los nombres son varios bueno aquí ven que cito a Pedro de Cisneros a Francisco Comontes miembro de los Comontes es una familia también muy importante en el Toledo de su tiempo pero luego hay otros nombres que evidentemente como antes se ha dicho pues acaban con Juan Correa de Vivar que va a prolongar la estela de Borgoña hasta la muerte de Correa en el año 66 en 1566 y ya el siguiente paso un decenio después va a ser la llegada a Toledo del Greco que va a cambiar todo va a haber un intermedio muy interesante en Toledo con la presencia de algunos de los escurialenses pero realmente lo más importante que durante más de medio siglo ocurra en Toledo y cuando digo Toledo me refiero al arzo obispado es decir me refiero al Caraz me refiero es la impronta de Borgoña con estos talleres que están trabajando de continuo bueno aquí he traído al final estuve dudando pero bueno me parecía muy interesante ir viendo como todas esas derivadas van a ir gestionando pues ese gran renacimiento en todo el arzo obispado esta es otra de las composiciones del mismo de Alcaraz esta es la epifanía el nacimiento del niño Jesús aquí nuevamente el manto azul de la virgen pues realmente ha perdido es otro de los colores primero por la propia por la propia debilidad del pigmento azul que es un pigmento siempre comprometido y luego bueno pues es otro de los colores que ha perdido y también todo el dibujo que podríamos suponer en comparación con los otros ejemplares de estas mismas fechas pues realmente espectacular vemos nuevamente la colgadura y en este caso está esta situación intermedia en la que mete la colgadura característica y luego como no cubre es una colgadura que además se convierte en el espacio de respeto en el espacio de lo sagrado y por eso en este momento pues tiene este empleo tan profuso porque realmente también tenía un alto significado pero al mismo tiempo al dejarlo parcialmente abierto nos deja ver pues como está llegando el ángel anunciar a los pastores el nacimiento del niño Jesús bueno aquí ya la relación con Songauer en este caso es mucho más difusa aunque hay elementos que ahora podría citar la presencia de los ángeles revoloteando en la parte superior ángeles que esta tarde cuando venía en el tren digo que lástima que no he traído porque estos dos ángeles los podríamos ver prácticamente iguales incluidos en la sala capitular de la catedral toledana y aquí lo vemos por comparación con el ejemplar de la concepción de la capilla de la concepción prácticamente pues estamos viendo la misma la misma idea siento que en este caso no haya hecho el cambio a color de la concepción porque veríamos el maravilloso estado de conservación que tiene el manto el manto azul pero vemos que tiene esa idea la presencia de perfil cómo presenta de perfil a las dos bestias a la mula y al buey y todos estos elementos la presentación del niño Jesús sobre esa suerte de cuna vegetal y que va a convertirse en un elemento que se repite de continuo aquí he querido traer porque me parecía muy interesante pues el ejemplar de Pedro Berruguete que tienen a su izquierda es un ejemplar tardío de la producción ya de Berruguete en la cual estamos viendo que posiblemente lo debió de ver una obra muy parecida el propio Borgoña el ejemplar de las carboneras que ven de Guadazón que es realmente pues un ejemplar de una enorme belleza aquí prácticamente han desaparecido ya las colgaduras y nos permite esa visión en profundidad del paisaje tan característico y vemos ya una presencia distinta una composición un poco distinta bueno y aquí lo mismo había traído dos ejemplares de nuevo Cisneros con Pedro de Cisneros con el desaparecido durante bueno quemado durante la guerra civil retablo de San Juan de la penitencia y que realmente todo lo que conocemos de él fotos en blanco y negro es realmente muy claro a la hora de ver la influencia directa de estas obras primeras de Borgoña que sin duda a partir de cartones a partir de dibujos pues se convirtieron en las obras a copiar a replicar o a simplificar en muchos casos dependiendo de la envergadura económica de la obra por los distintos maestros que trabajaban oficiales que trabajaban con Borgoña una de las obras en peores condiciones donde aquí bueno pues vemos que se ha perdido incluso la cabeza de uno de los reyes magos y también del rey Melchor esta es una obra pues en la que bueno han hecho un trabajo de recuperación pues que ha llegado hasta hasta donde ha llegado y también vemos nuevamente los problemas en el pigmento azul del paño de la virgen hay algún elemento bueno la siguiente imagen lo van a ver aquí también he traído una imagen de Son Gauer que si quitamos alguno de los elementos que cubre la colgadura de oro pues tiene bastantes semejanzas en composición a la hora de ver la composición y aquí la obra de la concepción del retablo de la concepción que nos permite ver básicamente estaban haciéndolo al mismo tiempo y conociendo sabiendo como sabemos ahora cómo trabajaban los talleres podemos incluso pensar que estas dos tablas de medidas muy parecidas las tablas de Alcaraz miden 180 de alto por 112 de ancho es decir son alto 180 por 112 son tablas de gran envergadura ya luego en el periodo posterior estos tableros se van a ir reduciendo pero realmente aquí son obras de mucho empeño y tengo para mí que estas dos obras como a otras que hemos comparado de los dos conjuntos es muy muy posible que se estuvieran haciendo en el mismo momento en el taller de Borgoña y es muy posible que incluso se trabajara con plantillas donde se pasaran muchos elementos y esta nos ayuda a ver pues distintas bueno pues el estado de conservación es obvio que es así pero también pues bueno pues algunos de esos elementos que por ejemplo en el de Alcaraz no se entiende muy bien el paso entre el pie del rey arrodillado de Melchor y el escalón el trono donde se sitúa la Virgen María trono a su vez del niño Jesús que está perfectamente aclarado en el ejemplar en el ejemplar de la catedral otra de las creaciones de las ocho tablas de Alcaraz que es muy interesante porque luego aunque se va a repetir en otros ejemplares del propio Borgoña como lo trabaja en el ejemplar de Alcaraz es bastante único para empezar evidentemente es el de la izquierda el otro que les he traído que está siempre mal escrito aquí lo escribí al principio mal y en algún caso lo he Guadazaón bueno pero ven un poco en el caso de las carboneras es una fórmula compositiva que se va a repetir en más ocasiones que es la de que al niño Jesús aparezca en la purificación sobre una mesa de altar con todo el significado eucarístico tan profundo que eso tiene ¿por qué en Alcaraz no se coloca esa mesa de altar? lo desconocemos coloca sin embargo y eso es bastante característico del pintor ese dosel circular que también genera un espacio de lo sagrado junto con la colgadura y que es el que hace es verdad que en las carboneras no lo ha representado pero es muy interesante muy curioso la forma de esta composición que luego ya después de Alcaraz no se va a repetir nunca que aparezcan todas las figuras de pie y sin la mesa sin el altar en medio de la composición es una de las mejores conservadas la colgadura que en este caso es la que yo les decía al principio que es la que se conoce en las tejedurías italianas y también en España porque tuvo bastante también se hicieron en Toledo que son el tronco seco serpenteante que tiene bueno los estudiosos de los textiles nos cuentan cómo tenía ese valor simbólico tan importante y que se repite en las dalmáticas capas pluviales casullas de los mejores ternos de la catedral de Toledo y en otras esta es una composición extraordinaria porque solamente vamos a conocer otro ejemplar más el de Guadalzaón que ahora vamos a ver en este caso nuevamente bueno no voy a hacer más comentario del azul porque ya está dicho es una pena esta es una composición muy muy hermosa que tengo para mí que también está muy dependiente de esta composición de Songauer en la que a diferencia de la del grabador alemán que es San José el que ayuda a que la palmera se acerque para que el niño pueda coger bueno el propio San José pueda coger los dátiles y alimentar al niño y en el caso de Borgoña lo que hace es que San José ayuda a que la rama se venga hacia nosotros pero es el niño el que está cogiendo los dátiles maravillosa cómo está haciendo el tratamiento del burrito y todos esos elementos con esas pequeñas piedras que van a ir acompañando todas estas composiciones del maestro la presencia del ángel que también está aquí bueno y esta es la comparación maravillosamente bien conservado de esto y se hizo una restauración en el noventa y tantos de todo el retablo de las carboneras y realmente no tenía los problemas que tenía este pero bueno vemos soluciones en este caso un poco distinta son las dos únicas composiciones que conocemos de Borgoña y de su taller realizando esto y en el de las carboneras es la virgen la que sitúa es la colaboradora ya no es San José sino que es la virgen que le sitúa a lomos del burrito para que el niño coja los dátiles bueno aquí lo he traído porque me parecía interesante aunque porque la misma composición de Songauer en lo básico está en la puerta del propio retablo de Alcaraz en un bajo relieve de la sacristía parece que en cualquier caso este tema tan raro en los retablos castellanos el tema de la huida a Egipto esta puerta proviene de una localidad cercana con lo cual bueno me parece bastante interesante curiosa coincidencia y por eso lo digo otra de las composiciones para mí a pesar del estado de conservación es la que es más Juan de Borgoña con los tipos característicos con esa rotundidad de las figuras con esos pliegues tan del maestro nuevamente la colgadura en este caso el dosel circular está Jesús con los doctores en el templo y realmente bueno vemos a María y a San José en un lateral a pesar del estado de conservación después de la recuperación la verdad y vemos también aquí como por vez primera estamos viendo esa techumbre mudéjar que luego va a ser característica en los retablos posteriores ya está apareciendo aquí y realmente como aparece ya con esa silla perfectamente de tijera colocada de tal manera que está insinuando el espacio pero de una forma ya mucho más sabia a mí me parece que esta es una obra que debió de realizar completamente el maestro bueno aquí he traído estas no quería aburrirles con los detalles pero para que veamos lo que son manos distintas trabajando de uno de los doctores en la obra que acabo de contar esos plegados mucho más matizados con esas sombras mucho más ricas y vemos de la anunciación en el caso del ángel pues vemos unas soluciones mucho más esquemáticas y sin esa riqueza de plegados de sombreados que tiene en el caso de la tabla de la derecha es para un poco ir viendo bueno esto también se puede ver incluso en las esculturas pero yo no soy especialista en escultura y no me voy a meter en este fregado pero realmente la escultura de la izquierda y lo hago en una foto que tomé en la exposición en Toledo pues está claro que es de un maestro mucho más distinto sin la rotundidad de Copín de Holanda o del entorno de Copín de Holanda es algo que realmente pues no se corresponde con esas formas que claramente están manifestándose en una parte importante de las esculturas que conforman el retablo estas dos las traigo de nuevo a colación porque es muy interesante cómo está introduciendo y esto también me dio a mí para tratar de pensar dónde iban colocadas estas obras por las soluciones espaciales de esta arcada general que aparece en primer término me sirvió de muy poco pero bueno y esta es un poco de este tema tan raro y que no va a aparecer nunca más en la producción de Borgoña el de Jesús entre los doctores pero sí entre uno entre el discípulo que más va a prolongar la obra de Borgoña que va a ser precisamente Juan Correa de Vivar con esta obra tardía de Juan Correa de Vivar de seguramente el último retablo del maestro de Calzada de Calatrava pero ya vemos como el tema del maestro ya con un desarrollo manierista mucho más distinto la otra gran composición de este conjunto es este llanto ante Cristo muerto es una composición realmente muy bella muy bella es una de las composiciones también de las más hermosas de todo el conjunto con este paisaje al que ya me he referido antes y con algún detalle muy bonito que también describí cuando me tocó escribir de esta obra no me pareció casualidad que el martillo que lleva Nicomedo en la mano ese martillo con el que se ha ayudado primero a clavar y seguramente luego a desclavar a Cristo para bajarlo de la cruz la cabeza del martillo está trabajado en oro también como los halos y yo mi idea de esto es que convierte al martillo que ha tocado el cuerpo de Cristo en prácticamente una suerte de objeto sagrado ya porque ha tocado el cuerpo de Cristo esos son esos detalles característicos de un maestro que está atento a estas cuestiones este es un cuadro que aunque también ha padecido lo suyo pero realmente también podemos adivinar prácticamente la mano del maestro en todo desde esas cabezas muy rotundas los tocados los plegados no voy a pararme más en ello bueno esta es un poco la secuencia pero bueno ya hemos hablado un poco de ello una composición que no va a volver a aparecer nunca más en la obra de Borgoña y bueno hay algún ejemplo más que creo que les he traído pero ya de sus derivadas bastante malas por parte de algunos de sus discípulos es esta obra que aquí he traído cuando estaba que me consiguieron de un proceso casi de final de restauración pero la he traído y no la he querido quitar porque ahora la van a ver terminada pero me gustaba este colorido que en la otra me salía seguramente por la fotografía demasiado cálida y aquí vemos una posible fuente pero que luego eliminé pero es verdad que Durero en esta estampa en este caso de Alberto Durero está recogiendo una tradición sobre este milagro que desde la edad media pues hacía trascender un asunto que realmente tenía su complejidad que el creyente entendiera bien que era la transustanciación en la santa misa del cuerpo y la sangre de Jesucristo y que se visualizó a través de un milagro presentándose el cuerpo de Cristo presente creo que la composición que debió de tener más en cuenta el maestro posiblemente la vio porque era un poquito anterior es esta maravillosa versión de Pedro de Berruguete espléndida espectacular que se conserva en la catedral de Segovia y que viene datándose hacia 1500 es decir un poquito anterior es verdad que hay muchas diferencias entre otras la adaptación de una composición que se tiene que desarrollar que Berruguete desarrolla con mucho más espacio y que el maestro y su taller llevan a un espacio más constreñido por las dimensiones de la tabla realmente es una tabla muy interesante en la que hay bueno aquí la traje vamos a ver vamos en la que hay yo creo que elementos muy buenos muy del maestro como es la figura fundamental de San Gregorio con esa plenitud formal de las manos que si comparamos con los bracitos de los acólitos que aparecen detrás pues estamos viendo lo que es un maestro trabajando con con su propio taller con el taller y todos esos elementos esas hornacinas todos esos elementos menudos que también caracterizan mucho a la pintura de Borgoña y que también casi nos avanza esa condición de Toledo como avanzadilla de los de los bodegones y la pintura de flores que se va a desarrollar en Toledo más tempranamente que en otros lugares pero es que es verdad que hay maestros y empezando por Borgoña donde incluyen muchos de estos detalles tan característicos y aquí la traje a colación porque estas son las dos únicas escenas que están enmarcadas por una habitación rematada con este arco de medio punto y con estas decoraciones florales pétreas que no va a aparecer en ninguna otra de las composiciones ni de este retablo y que es con las que yo jugué para tratar de pensar si iban en las mismas calles a qué altura ni tampoco en ninguna obra posterior del maestro y a lo mejor es que es una concesión de algún miembro del taller a la hora de cerrar esto esto es único no aparece en ningún otro ejemplar y nuevamente aquí bueno pues lo que yo creo que les he dicho antes que es uno de los ejemplares el de la presentación en el templo donde la colgadura está en mejores condiciones para verlo bueno estos son lo que yo les decía antes Cisneros Pedro de Cisneros y Francisco Comontes pues llevando la composición que seguramente se quedó luego a través de alguna plantilla o algún dibujo para que sirviera de modelo para composiciones posteriores eran ocho las tablas y ya con esto voy acabando eran ocho las tablas yo creo que no que no eran ocho las tablas por la envergadura por las dimensiones del tablero por cómo están colocadas las esculturas yo creo que era un conjunto mayor no lo puedo decir completamente porque ni la documentación de Petrel descubierta por Petrel ni los elementos que tenemos ahora nos pueden decir si esto que yo les digo es una aseveración muy cierta pero por las dimensiones y por cómo están colocadas las obras a mí me sobra todo ese intermedio que aparece en las calles centrales recuperó la imagen del Instituto Amayer de 1950 en la cual pues podemos adivinar cómo esas entrecalles donde se colocan se colocaban y se colocan las esculturas en algún momento yo creo que el siglo XIX se les hizo también un adorno un adorno muy elemental muy pobre tratando de que esos espacios tan amplios, excesivos que no se explican en un retablo de estas características se rellenaron a través de esas bueno pues una suerte de cortinajes dorados que daban como digo un poco de sentido a esos espacios tan amplios ¿cómo pudo ser? bueno pues traté de hacer un recorrido por todos los retablos tanto en los que trabaja Borgoña como en los que en ese momento se está trabajando en el Toledo o en las cercanías en ese momento en esas fechas a la izquierda tienen los dos que ya les he hablado que yo les he contado al principio que son esos que están terminando de acabar con el último gótico y se están iniciando ya en lo que es el renacimiento y luego esas creaciones a la derecha del todo ven dos retablos de mayor desarrollo arriba el de Ávila que tiene un desarrollo de un retablo que se va todo lo que es el tablero central se va adaptando a la forma al espacio donde se va a sentar el retablo o el de la capilla de San Andrés en Toledo que hace el maestro encarga el maestro Borgoña pero ya va a concluir años después en el año creo que es en el año 8 hace Borgoña y que años después va a ser Antonio Comontes el que acabe la obra y vemos también un desarrollo bastante complejo donde aparecen esas figuras pintadas pero como en las entrecalles centrales y el que más se parece bueno esto es un poco esa comparación para ver como bueno en el de Alcaraz que debió de ser bueno pues se quedan esas figuras ahí un tanto deslevazadas para mí el retablo claramente más parecido en su composición en su envergadura y en su bueno en sus dimensiones aunque los tableros son más pequeños no son tan grandes como los de Alcaraz es el de Camarena en Toledo y en el cual estamos viendo todavía esa articulación de todas las casas de todas las calles y de todas las escenas principales a través de esos de esas piezas todavía con esos grotescos que son que son del primer renacimiento con esa espina dorsal esa calle central que se parece tanto en la parte de abajo el sagrario también en el de Camarena está es un poco trastocado luego la imagen central que en uno es San Juan bautizando a San a a a Jesús la escena de la enunciación que aparece en ambos retablos porque en el de la Trinidad lógicamente en el de Alcaraz tenía que ser la Santísima Trinidad uy esto no sé si he hecho aquí y en la parte alta lógicamente un calvario es decir muy parecido y luego las escenas de la vida de San Juan en uno y las escenas que debían de ser las de perdón las de la vida de Cristo y la vida de la Virgen ¿cuáles podrían ser? bueno las que se han recuperado las que se han recuperado son la adoración de los pastores o la epifanía es lo mismo la última cena la resurrección pentecostés la ascensión la inmaculada concepción perdón no estas eran las que estaban repintadas las que habían pintado en la época barroca y un juicio final mi hipótesis que completaba las que faltan si es como yo lo pienso pues sería posiblemente el nacimiento de la Virgen la visitación que son escenas muy habituales en los retablos de este momento y sobre todo en los retablos empleados también por el propio Borgoña un bautismo de Cristo la última cena pintada por otro lado en las tablas cuando las tablas se retocan un Cristo atado a la columna una posibilidad que Borgoña trata en varias ocasiones una oración en el huerto de los olivos tal vez un santo entierro una resurrección una cesión y el pentecostés tal vez un juicio final que también es un tema un poco raro pero no en la producción de Borgoña y que sin embargo estaba representado en el repinte en esa tabla en las tablas del siglo XVII y nada más ¿quiénes podían haber ayudado al maestro? bueno también recuperando los documentos encontrados por Petrel Petrel nos habla de tres personas de tres miembros del taller de Borgoña aparte de los escultores vinculados a Copín de Holanda un criado Muñoz el término criado en esta época era un ayudante un oficial no tenía es un como suelen aparecer un mozo a los que se les hace pagos por distintos trabajos en el propio retablo y un tal Villoldo podría ser Juan de Villoldo uno de los artífices que luego van a prolongar la estela del pintor junto con los nombres de Juan de Borgoña II uno de los hijos del propio Borgoña Pedro de Cisneros el que en algún momento he traído algún ejemplar suyo los Comontes la familia Comontes y desde luego al que hemos hablado antes que es Juan Correa de Vivar cualquiera de estos nombres son los que van a prolongar como he dicho pues esa estela tan profunda tan importante del renacimiento de Borgoña que va a aplicar en la diócesis de Toledo y he traído a colación este último bueno le he traído un poco para ver como ese tipo de retablo con esos tipos de distribuciones va a estar presente también en el siglo XVII este es un ejemplar muy bello de un pintor extraordinario ya del XVII que en Torre de Esteban Ambrán en Toledo pues va a hacer este tipo de esta composición donde se mantienen estas tipologías y estas formas pero ya llevadas a un estilo posterior en cualquier caso pues la recuperación de este retablo de estas tablas nos descubren realmente una obra muy importante del pintor y de su taller y sobre todo nos articulan mejor ese primer decenio que fue tan fundamental en Toledo y en todo el arzobispado muchísimas gracias gracias aplausos